Mi gente, mi gente, buenas tardes, aquí estamos entrando a San Miguel, vinimos a buscarles una aventura, pero ya empezó a llover, miren, no sé si se nota el agua, ahí está, mi gente, seguridad, ventancia y un suero, acá atrás está Sofía, Sofía, de qué te acordaste, qué pasó en este pueblo, se ponchó la moto por no haberlos esperado, pero por qué te acuerdas de eso, es burla? Y allá está Montserrat también, y ya se vino el agua, déjame, vámonos al kiosco, vámonos al kiosco, a lo mejor se va a asaltar, ay, ay, vengan, vamos al kiosco Y ya nos agarró el agua, mi gente, vamos a parar un poquito aquí en el kiosco ¿Le seguimos o qué? Ustedes digan ¿Le seguimos? Vámonos pues La demás pandilla Dice que los cuidamos en el kiosco Y pues vamos a seguirles Dice que se quieren bañar, pues nos vamos a bañar Miren mi gente, aquí vamos llegando al rancho Alguien me puso en un comentario que se llama Cuatecosmates Y para allá es para ir a San Roque Vamos a parar un poco aquí enfrente Y ahorita si hay tiempo, continuamos para San Roque, pero ahorita vamos a parar Aquí adelante Vamos a mostrarles Algo Algo de un video que alguien me pidió Vamos a buscarles esta aventura Espero les guste Ok, miren La aventura se la voy a empezar aquí Para que se den una idea a lo que vine Nomás aquí Para que tengan cuidado Si a alguien se le ocurre Querer venir A hacer algo que no debe Tengan cuidado Esta área está muy protegida Este, aquí si te miran haciendo cosas que no deben de hacer Inmediatamente te cae la policía Así es que Este video es nomás con fines de mostrarles lo que hay aquí en la naturaleza Pero no Para invitarlos a que vengan a hacerles daño Porque aquí Se los digo por experiencia Ahorita en lo que yo En lo que vamos a andar aquí Yo les garantizo que la policía nos va a llegar Pero Si hay muchas ahí Pero nomás miran que no venamos a hacer daño No pasa nada Miren Este video se trata de que les voy a enseñar Las iguanas pollas Hay muchas De aquí estoy mirando un animal gigante ¿Dónde está la que tú miraste gorda? Mira ¿O es una ardilla? No, es una ardilla esa Es ardillera Ya se va Pero la que está aquí es una iguana grandísima Mira Oscar ¿No la miras? Mírala ¿Cómo bajar? Ahí está Es un animal gigante Bueno Entonces mi gente Se los digo por experiencia Se los digo por experiencia Miren allá Los vecinos de aquí De Cuatecosmates Ya salieron a mirar Que nos paramos Yo se los aseguro Que en menos de De 15 minutos Ya vamos a tener la policía aquí Pero no traemos arma No traemos nada Con que hacerles daño Aquí Por eso es que hay Porque está bien protegido Aquí no te pueden mirar Que andes cazándolas Ahí mira Mira Deja agarro el teléfono Para poder hacer el zoom Mi gente Pues en esta aventura Les vamos a enseñar Lo que son las iguanas pollas Este video Me lo había pedido alguien Y pues si Vine a hacerlo Pero no con fines De hacerles daño Nomás con fines De que miren Que animales Hay tan grandísimos Pero aquí es una zona Tan protegida Que a lo mejor Con el simple hecho De que yo los haga Que caminen Para que ustedes los miran A lo mejor No van a venir A llamar la atención Entonces Mira Oscar Grábale ya Le voy a aventar Una roca Para ver si puedes grabar Hale zoom Más o menos En esa área Mira Pero No te lleno está Así Ahí mira Mira Bueno no Ahí mira Mira Si ves Que animalote es ¿Ya lo vieron? Yo ya lo vi Mira Ahí se vio la cola ¿Ya lo viste Recesca? Sí Mira Mira Me voy a trazar En subir al árbol A ver si no me rompo el queso ¿Qué pájaro es? ¿Qué pájaro es? Papi mira No manches No manches Es que grandísimo está ¿Se alcanza a ver bien de allá? ¿Qué tú? No Pero ¿Qué ha ocurrido? ¡No puedo! ¡Es fácil! ¿No está en tu pueblo acá? ¡Va! ¡Gira! ¿Eh? ¿Gira? ¡Uh-huh! ¡Vamos a ver, ¿no? ¡Ya cayó! ¡Papi! ¡Caigó! ¡Demás es que! ¡Que no nos va a hacer el par de! ¡Porque ya se hubiera movido! ¡No! ¡Ya caminó! ¡Pero! ¡Está! ¡No! ¡Me voy por vencido! ¡Pues no la miraste! ¡Hace rato sí le alcanzó a ver el movimiento de la cola! De abajo sí se ve Pero para bajarme con el estabilizador Y si me caigo Yo creo Que el puro cuerpo de esa iguana Sin la cola Está así, miren Está de este tamaño Es un animal gigante Es un animal gigante Estoy aventando rocas Y no se va No se va por la razón de que Como nadie les hace daño No, no le tienen miedo a la gente No se mira otra Vámonos más para adelante A ver qué encontramos Mi gente aquí Continuamos buscándoles iguanas Pero Encontramos un pájaro Miren, ya voló Yo lo conozco ¿Eh? No, espérame Ahorita te la detengo Fíjense Otra vez que hemos venido He encontrado He mirado Muchísima iguana Y hoy no se mira nada Pero También no sé Si es que ya haya venido gente A cazarlas Me voy a bajar A bajar A caminar ya para abajo A ver qué A ver qué miramos Y la Sofía ya anda cantando ¿Cuál estabas cantando, Sofía? ¿Cómo dice? Protégeme, señor Con tu espíritu A ver Andaba cantando esa canción ¿Quién sabe A quién le sacaría Esas loqueras De andar cantando así? ¿Por qué le agarras La cabeza a tu mujer? Tiene comezón Tiene piojos Tiene piojos Sí tiene No digas que no ¿Te acuerdas Que el otro día Tu amiga te estaba expulgando Y dijo que tenía liendres La liendres ¿De qué es producto? De los piojos Pero no pasa nada O sea, son animalitos Que Son piojitos Se pueden Tienen de qué vivir Y siempre los cabrones Buscan las cabezas más sucias Que hay para vivir Dejenos bajar Nos vamos a bajar A caminar ahí Nos vamos a bajar A caminar un poquito A ver qué les encontramos Mi gente Pues ya andamos acá Miren Ya me vine a caminar Acá para abajo del río Alguien va a estar bajando No, está feo No se caen Miren que otra vez He mirado las iguanas Desde Desde arriba De la cartera Y hoy que quise Parar a grabárselas No sale ni una iguana ¿Qué pasaría a buscar ahora? La lluvia les corrió Oye, vendría gente A matarlas Yo creo que ya vino Gente a matarlas Porque se vienen Por animalones Mucha cantidad ¿Dónde le damos? ¿Para allá o para acá? ¿Para acá no? Bueno, vamos a agarrar Hacia arriba Vamos a caminarles Por aquí Este, miren Ya están aquellas Las tóxicas Aquellas tóxicas Una Bueno, mi gente Seguridad no viene brava Pero la otra Viene brava No sé por culpa de quién Y anda brava con uno Y nosotros no tenemos la culpa ¿Por qué anda brava? ¿Eh? Más Bueno, mi gente Dejen, caminamos A ver si Les mostramos algo También Quise bajar aquí Porque Yo pienso que aquí va Aquí va a haber pescado Y no manches Oscar, mira Ven, ven, ven Mírala Es una lovina ¿No? Que es Mira, está bien grande Mira Uy, puta madre No manches Mira Gente, me voy a quedar aquí Silencito A ver si se me arrima Ese pescado que viene ahí Creo que es una lovina Mira Estate quieto, Oscar Es una carpa Vamos a quedarnos quietos Mira Mira, esa era Una carpa ¿Qué es? Es lovina Miren, mi gente Qué animalón Miren Ahí está, mira con la luz Es carpa Es carpa, Oscar Mírala Es carpera No manches Se nos va a rimar Se nos va a rimar Es de embobo esta Mira, mi gente Ahí está la carpa Qué animal tan gigante Tú te imaginas, Oscar Cuánto pescado hay abajo De esas ramas Mira, mi chiquillo ¿Sabes? Aquí está Ya está bueno, Oscar Se mete uno Se viene de allá Para acá Y pones un trasmadio aquí Y son tuyas No manches Ir a la tilapia de acá Ir a la A lo mejor, mi gente Aquí en la cámara No miran ustedes El tamaño real de ellas Mira, Oscar Ya están los dos Quídate los tenis Y en cuanto mires Que se acerca Te la avientas de panza Y la agarras No, hombre Ese es un animal Eso es cuando se te pegan Con anzuelos Uy, tamar Te diviertes con ellas Mira Aquella que anda allá arriba Más allá arriba Abajo ¿Esa qué es? ¿Esa qué será? Pero es una carpa Carpa también Carpa también O sea, la de que son un animal Está más grande Esta que aquella Sí No, hay muchísimo Fíjate aquí, ¿eh? Aquí no diría cuánto hay Deja que nos acerquemos más Hacia la parte de arriba Bueno, mi gente Déjenlos caminamos A ver qué más A lo que venimos Venimos a las iguanas Ya andamos Grabando carpas Les voy a ir pausando el video Para no hacerlo tan grande Tan largo Hombre, pero no hay iguanas ¿Verdad? Unas carpas grandísimas aquí Una pues Grandísima ¿Se miran? Sí, se miran Y bien bajito que está Sí Bueno, déjenme Miramos a ver qué se ve Miren, mi gente Me vengo acercando aquí al río Para Ah, no manches ¿Esa qué anda, Ira? Puede ser que sea la misma, ¿eh? Miren, mi gente Por eso me gusta venir a mí aquí Porque Miren el escarbadero que hay en la tierra Me puedo imaginar Los animales que hay La última vez que personas se metieron aquí Se los tragó un tigre Espero no sea la suerte Híjole La manches, Ira Ah, ese animal está Mírenos, mi gente Mírenos Ya nos miraron Allá va a mirar No, aquí ya no se ve Mira, no, ahí van, mira Uy, pasaron ya para allá Con un anzuelito Con un anzuelo, ¿eh? Y hay mucho Mucha tilapia, chiquito Mira No, no manches Oskar aquí Se divertiría Uno bonito Muchos estarán diciendo Ah, pero las carpas ¿Qué? ¿Es de la iguana? Es mucho movimiento ¿Dónde? Allá arriba, mira Sí ¿Es de la polla? No puede Dejen a ver Si la puedo capturar Mira, mira, mira Brincó Mira, ahí va Creo que no la alcancé a grabar Pero sí está Hasta en la punta Mira, ahí va Caminando todavía para arriba Mira Mira Cabrón, mira Ahora sí la vi bien Pero yo no la alcancé A agarrar en cámara Se me perdió Es que son dos Mira, se van siguiendo Mira Mira, mira Aquí abajo Esa es otra Mira, mi gente Miren Son dos Son dos, Oscar Son dos Sí, pero acá vienen dos grandes Mira aquella que viene allá Sabes que aquí está lleno de carpas Y es carpa Nomás que a nosotros Ese lo viene, ¿no? No, no Que se lo viene aquí Nomás Nomás que a nosotros Nos gustaría venir a pescar Aquí no le hace que la regresemos Porque es para la Por el deporte Irala Ir a esa Irala Es un carpo No Una, tres metros Deja de ir Mira, las blancas Y esas son tilapias Son tilapias Mira, Oscar Mira, la iguana Ah, ya la vi Ahí va Es que se van peleando Mira, ahí se ve el movimiento De aquí derecho Sí, se andan peleando Que vaya cayendo una al agua Desde allá Ya se quedaron quietas Y aquí yo no la miro Porque está sombrero Mira, ahí va la otra también Pero están sobre la rama Mira, aquella que va ayer Eh, no te pases Ira Esa casi parece Keiko, mira No manches Ay, sí, sí Venimos un día, Oscar Y Y Mira Mira Ahí viene Esa es tilapia Pues lo que sea Pues lo que sea La cosa es divertirse uno No manches Quedaron quietos Aquí ya Sí, sabes Oscar Que la carpa pica Más a la mañana No Le gusta más a la mañana Con tortilla No, no sé que son Bien buenos Palceviche Palceviche Bueno Mi gente ya Allá había dos pollos Peleándose Eh, no manches Pero es con la luz Si, esa sí se grabó Digo que en la cámara Ustedes las miran chicas Pero son unos animales gigantes Como día 15 kilos Cada uno Uy Bueno Allá eran dos Ersemez Que eran dos o tres Las que andaban allá Pero una ya Seguro, seguro Ya vimos una Yo dos Yo sí dos Mire Mira, deja Continuamos Vamos a continuar A ver qué vemos Mi gente Nosotros les venimos A grabar iguanas Pero Es inevitable Grabar esos animalotes Miren Miren Mira Oscar Para que te des una idea Mira Una, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Miren las iguanas De aquel lado Miren mi gente Miren Esos son unos animales Que aquí ustedes A lo mejor en cámara No los Captan bien El tamaño que tienen Pero nosotros Que estamos aquí Al pie de ellos Créanme que están Impresionantes Oscar De aquel lado De aquel lado Andan las iguanas Pero Sí Sí Cruzando el río Sí Pero no sé Si dejenme entrar ¿Dónde estaban Las maletas ¿Te acuerdas? No No Las maletas Están allá abajo Del lado para abajo Aquí Del lado hacia arriba Sí Aquí Mira ese que Quiero Esquerra Mira Aquí entre las ramas Mira dónde están Aquí abajo Mira Írala Tenemos que venir A hacer una aventura Aquí Oscar Está bien bajito Nomás allá atrás Es donde Sí se veía Aquí se hace Para atarrallar ¿No? O no Por la rama Vamos a seguir Ahí para arriba Le podemos calar Gente Miren Estos animales Miren El más grande Es que he mirado Miren No 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 Te pases Oscar Yo nunca Las había mirado Así Aquí Mira Me voy a quedar Quieto Aquí A ver Si regresan Ese Era No 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 Hombre Oscar Si venemos Aquí Mira Está puro Divertido Mira Mira También Hay tilapia Mira Esa que va a ir Créeme Lo que yo La primera vez Que vengo A un lugar O sea Que miro Así Tanta Son Exageradamente Muchísimos Ahí anda Todavía Miren Miren La tengo Como a Como a 10 metros De mí Y miren Cómo se ve Todavía de grande Oscar Arrímatele más Para allá A ver Si se vienen Para este lado Ya se fue El compa Oscar A ver Si se vienen Para acá No se puede No Ahí sí Vámonos Para arriba Ey No Ya Vámonos A seguir Más para arriba Mi gente Las iguanas Pollas Andan al otro Lado del río No más Que les digo Aquí Miren Que es lo que Les digo Ya les llegó La policía Aquellas Ya está La policía Con ellas No Vámonos Nosotros Para arriba Acabo No andamos Siendo Nada malo Vámonos Para arriba Les digo Mi gente Que aquí Te echan La policía Nomás En lo que Llega ¿De dónde Vendrá Ese policía Oscar? De aquí De Limón De Limón O de Jutla De Limón No Vámonos Acabo No andamos Nada malo Andamos Andamos Grabando Que no andamos Haciendo Nada malo Vente Ya si nos gritan Nos regresamos Ya está la policía Ya con ellas Mi gente Siempre que entres A este lugar Tenlo por seguro Que te van a echar La policía Pero El nido ¿De qué es? Es periquera ¿Qué le dicen? Pero no pasa nada Dejen Continuamos Mi gente Aquí en Movimiento De Iguana Ya no se movió Ya no se movió Ya no se movió Pero aquí en de arriba Así me resacudele Allí andan Yo miré Que se movió En esa dirección Donde está La rama chueca Aquí hubo mucho Movimiento Ahorita Pero la iguana Apoya Es muy inteligente Vamos a continuar Si es Las iguanas Es una movida Que se da Mientras se esconden Y ya no se mueven Hasta que te vas ¿Te acuerdas? Bueno Vamos a seguirle Para adelante Mi gente Aquí anda una Mírenla Mírenla Vas a revoltearte Por aquel lado Para que camine ¿Si la miras? ¿No le llegas a la rama? No Ya está camuflajeada Mi gente Mira Aira Arriba de ti Arriba de ti Y aquella que vaya Mírala Son dos Son tres Mira Mira Allá arriba Míralas One en fila One en fila ¿Cuántas son? Uno, dos, tres Acá atrás Ya hay movimiento Otra vez Mira Aquí están las tres Mira Mira Brincón ¿Viste? Si Y hay mucho movimiento Acá atrás también ¿Con la otra que estaba allá? Si Hay mucho movimiento Mira Aquí derechito está la Mira Ahí está Mira Mira Ahí se ve la cresta Mira Cómo se va moviendo Y la cola Mira Si Esas se van a subir para allá Y ahí va la otra Mira Entonces A ver Aquella es una Yo vi tres Mira Hay que dejar Ponte de aquel lado Para que se pasen para acá Para grabarlas En cuanto se brinquen A la otra rama ¿Hoy? ¿La ponteó? Sí ¿Han quedado quietos o no? Ah no Esta ya va caminando No Es que no van a quedarse Mira Este ya se siente Camufla Ajá Acá no se mueve ¿Las otras ya pasaban para allá? No Ya se Una está camuflajeada Y ya no se mueve Y la otra Ya va caminando arriba Ya le va a llegar Tiene que brincar Ya no puede tardar Mira Es que la otra Ya le llegó Ya la empujó Mira Tiene que brincar Mira Van pegaditas Van pegadas Y la otra La otra La otra se quedó En esa parte Mírala Ahí se van a ver bien clara ¿No? Sí Sí se miran Mira 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 Pero donde se van a ver bien clarito Fue cuando Cuando se van a aventar Ellas se van a aventar Mira Ahí ¿Le aventa algo? No Tú mueve la rama Y yo me pongo acá Pero espérame Déjame acomodo ¿Pero cuál rama acá no es? La Esa Permen Permen ¿Ya? Ahí pueden moverle Ahí se van a aventar Se van a aventar al agua Se va a aventar Ya está lista Ya está lista Para aventarse Ya se regresó Sí Ya van para atrás las dos Ya les dejamos esas ¿Qué? ¿Onde quedó la otra? No Pero ya no la vi No sé si ya la perdieron Mira Ya vamos a dejar Ya esas Sí Hubo mucho movimiento Ya atrás también Pero Ya es así Ya mi gente Le grabé las iguanas Para el que pidió el video Pero yo dije que iba a venir Pero no a cazar No me gusta No me gusta comérmelas Miren mi gente Y se cayó una Se cayó una periquera Mira No ando a ver tumbado Mi gente No se me ha hecho encontrarles Una iguana De las que yo he mirado aquí Créanme Créanme lo que si la miran Se van a impresionar Ahorita volaron También dos chichalacas Pero no No veníamos grabando ¿Dónde? 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 Ahí ¿En cuál fue? En esta ¿Aquí? Mira ahí va Ah no manches ¿Está viste? Sí Esta chica Nomás es escandalosa Pero andan más Andan más Son varias Es que ya atrás Encontré un Un esqueleto humano Por eso me Me descontrolé Menden de ella Eran dos Así que había Una espina dorsal De un humano Aquí está Mira dónde está Allá atrás Ya se perrió Aquí está Miren Nada Cierra como de un perro Está muy bien Aquí derecho ¿Se volvió a quedar? 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 Está como en la mitad De mi tronco Hasta arriba Mira Se sigue moviéndola Allá arriba Ya la mire Ya la mire Va sobre la rama Va con ganas Después de De cruzar El otro árbol Mira Ah no te pases Son dos Sí son dos Ya se juntaron Mira Ahí las vas a mirar Ah no te pases Qué tremendo Qué tremendo animalón Es el otro Sí Mira son tres Oscar No no son cuatro Mira Aquí van dos juntas Y allá en la punta Están otras dos Mira Fíjate va caminando Mira Y atrás va la otra Ajá Ya se juntaron dos Ahí están dos Con una gigantísima La de qué lado Esa es un animalón Mira ya se juntaron las Tres Hay tres juntas ahorita Y cómo le hacemos Para que camine La grande Para que la gente La mire Mira uno Ya se regresó Mira Ya se va a pasar La higuera Esa Esa Es un macho Mira Si la ves Ya se pasó La higuera Ya está En la higuera Ya se brincó Mírala Mírala En la higuera Va caminando Aquí derecha Mira En la rama de la higuera Acá era Oh ya 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 De este lado de arriba Ajá Pero eso no es nada Oscar Yo la quisiera que camine La otra Es la de la iguana La de la cola amarilla Que está ahí Más abajito Ajá Mira Ya se va moviendo una ¿Ya la viste? Sí A ver Está muy alta Ya ya se está moviendo La grande Sí Pero va para atrás Esa iguana Ella sabe que está muy pesada Por eso no Oscar Y si mueves una Una rama Aquellera Se me hace que esa sube hasta arriba Ajá No, la otra La más delgadita ¿Esa? Ey ¿Esa? 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 Él es un animalón Pero A ver si mi gente Lo alcanzan a distinguir Aquí por entre las ramas Sí Aquí eran cuatro Con la grande Con la grande Vámonos Más para adelante Ya les pude llevar Si ve la grande Que te digo Oscar No Aquí está derecha Ahí se le dio la panza La cólera En las ramas más delgaditas Más arriba entonces Ajá Donde se pasó La higuera La otra Ajá ¿Por ahí? Ajá Ah ya 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 ¿Esa es un animalón? ¿Está bien quieta? Ahorita caminó Mira Vamos A caminar ya Para enfrente Ya vamos a dejar Las esas No hay que matarlas ¿Eh? Hay que dejarlas Esa es muy grande Esa que está aquí Bueno Vámonos ya Hay que dejarlas En paz Aquí una vez Dicen Que una vez Salía una anaconda Y se comió A una persona Y lo único Que encontraron Fue un zapato Por eso supieron Ah Mira Ahí está el otro zapato Mira Mira Ya encontramos el otro ¿Te parece el que tenía Monce? Ah ¿Verdad? No es el de Monce Se cansa uno Está mirando Para arriba Bueno Qué chulada Que ya pudimos Encontrarles Algo de iguanas Que es a lo que veníamos Y pescados No Y se me hace raro Se me hace raro Que no hay más Movimiento de iguana Porque Como les comento Aquí nos Aquí casi no permiten Que se meta gente Mi gente Ya no vamos a salirnos de aquí Porque Porque Pues ya Ya este Nos salió un puma Oye Yo Que me iba a imaginar Que iba a haber cocodriles Aquí Yo no creí Pero pues ya Vendrán tres Sí Lo único bueno Es que se asustan Con uno Sí Pero todo mundo ¿Para qué? No pues ya ves la agilidad Que tiene uno Sí No yo sí corrí Porque En el momento No sabes Si te van a querer Atacar o no Se quedaron A ver Bien feo ¿No? Se volvieron a ver Sí Nos salimos Para afuera Mi gente Porque sí Nos salieron Unos animales Que Hay que tenerles cuidado Fíjate Todo lo que caminamos Mira Parece que no Pero mira No se ven las motos Todo esto Mi gente Aquí donde venimos Desde aquí Miraron unas iguanas Pero hoy Sí estaban un poco Escondidas Miren mi gente Allá andan las chichalacas Miren Si la ves Va al pie De la parota No va a volar Para el otro lado Del río Casi voló Pero no voló Ahí mero Ahí mero En esa dirección Ahí está No Mira Casi le pega Si no tiene miedo Y cabrona No No hace por volar Ahí está Ahí mero Donde le está Estirando Va caminando Va caminando Me vas a creer Que esa piedra Casi le pegaba No Y mero En esa dirección Pero pegaba Al río No Vámonos No nos quiso hacer el paro Ahí está No hizo por volar Nomás caminó Mi gente En esa parota Ahí yo he mirado La iguana más grande Que yo he conocido Casi pareció Un tiribón No Casi pareció Un cocodrilo Bueno Si les Si les encontramos Algo De lo que Queríamos grabar Ahí está Una bajaderia Pero es de vaca No Miren mi gente Llegamos a las motos Siren Para que no anden Diciendo que no tienen Piojos Siren No que no tenían Piojos Eh Si pues tú Se los pegaste Pues tú Se los pegaste Fíjense Sofi Sofi ¿Quién tiene Piojos? Como A ver Sofi ¿Quién tiene Piojos? ¿Eh? Alexa Chula Mi gente Dejen agarramos Camino A San Roque Y ya De ahí nos retiramos Mi gente Pues vamos a explorar Un camino nuevo Bueno Para mi Es camino nuevo Miren que para acá Es San Roque Yo tenía ganas De venir A salir De Cutla Dicen que por aquí Se llega Pero En esta moto No es una buena idea Meterme Por camino Porque Sus llantas Son Son de carretera Son 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 Miren mi gente Aquí hemos llegado a San Roque Fíjense yo no sabía Que existía Este ranchito aquí Quieren esperarme aquí o quieren dar la vuelta A dar la vuelta A dar la vuelta que hay en el rancho Me dijeron que por aquí Aquí hay una terracería Que llega a Ejutla Adiós Es calle o no es calle Me dijeron que hay una terracería Que lo saca uno de Ejutla Pero Me recomendaron que en esta moto no me metiera Porque si es un poquito feo Y como les vuelvo a comentar Esta moto no es para andar en En Terracería Miren aquí Tenemos que hablar A una cancha de boli Déjenme voy Porque a ver si no me regan Y de aquí Pero estoy mirando Que aquí ya está el vago Es una de esta rollita ya va allá Mira hay pescado Tienes mi gente Y hay pescado Miren Que chulada eh Déjenme para grabársela Un gallo chino Fíjense que chuladas eh Los pescaditos aquí Si son Son tilapias Fíjense mi gente Voy a bajar aquí Acabo pues los planes no son hacerles daño Pero si alguien me mira pues No Miren No sé si las pueden ver Se esconden Pero son muchas tilapias Ya se metieron a sus cuevas Son tilapias grandes Y ahí hay patos también Si ahí se meten abajo Pero Esa han de tener dueño Por ejemplo De la casa esa Pero aquí lo malo es que ahora que Ahora que Que crezca el arroyo Se las va a llevar Me miran mi gente Si Hay más o menos como unas 10 tilapias Dejen 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 mi gente Me voy a dar la vuelta aquí Porque aquí la calle es como Es como privada Ahí es la entrada una cochera ¡Gracias! 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 y aquí es San Rojo Oscar hay un arroyo y tilapias pero yo pienso que ahí tienen dueño porque si están pero están ahí en el arroyo bueno mi gente pues les vamos a despedir el video aquí de esta aventura vinimos a mostrar las iguanas vinimos a ver a visitar este rancho de San Rojo que no conociamos el compa Oscar no es mi culpa que te vayan a criticar donde está el casco aquí lo traigo porque ahorita que llegamos aquí lo dejo aquí adentro por eso miren la Sofi se anda bien al 100 Sofi ¿quieres mandar saludos? de la 100 ¿quieres sonreírle a la cámara? tampoco y tú en ese rato ¿a quién le vas a mandar saludos? yo a todos los seguidores y a las seguidoras y a las seguidoras también y todavía discriminando todavía discriminando ¿tú agarra quién? a las seguidoras y las seguidoras del videoblog todo a nadie todo a nadie le dijera Sofi te va a la madre también bueno mi gente pues aquí nos vamos a despedir de San Rojo que dice miren cuántos mangos hay ahí miren la iglesia la iglesia católica y apostólica miren ese árbol seco mira quiere decir que ese árbol cuando ese árbol nació esas raíces que están en el viento ¿qué quiere decir? que estaban abajo de la tierra entonces se ha rebajado la tierra ahí me voy a acercar porque me la crean y no piensen que son mentiras miren cómo tienen las raíces ya está en el viento miren bueno saludos mi gente así quedó este video espero les haya gustado vamos a agarrar camino hacia el Gruyork porque Oscar viene a jugar fútbol van a ir a jugar conmigo van a ir a jugar contigo te viene a echar porra esta esposa burro ¿no vas a ir? ¿por qué? no metes goles no metes goles no voy y llega diciendo que mete una goliza y que ya es verídica y cuando va mi papá ya eres algo lastimado ¿ah sí? pues pulsado no, lastimado y cuando voy ya no lo meten mejor yo voy solo bueno saludos mi gente así quedó el video de aquí de San Roque ok Gracias.